... ...son paisajes estilizados, cargados de color y con contraluces casi reales... ...en los que el autor simplemente juega con la arquitectura de la ciudad... ...sus formas, sus paisajes, donde el dramatismo de cielos atormentados... ...contrasta con la quietud de paisajes dorados casi bizantinos. Imaginando al griego de Toledo es la obra fotográfica de Rafael Villar... ...creada a partir de sus visitas a la exposición que ha permanecido abierta... ...en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Los cuadros, las vistas, las maravillosas vistas de Toledo... ...hay una en concreto que es la vista de Toledo... ...la que está en Nueva York... ...que a mí me ha servido un poco para hacer el cuadro de presentación de la exposición... ...el cartel de presentación de la exposición... ...y las vistas en general, el greco utiliza mucho a Toledo de fondo... ...hay varias obras en las que está Toledo de fondo... ...y con esa idea, aunque él en esos fondos que utiliza Toledo lo tiene muy apaisado... ...pero yo en este caso lo que hago es estilizarlo pues para imaginarme un poco a él, ¿no?... ...una muestra fotográfica que estará abierta en el asador Palencia-Lara... ...en la calle Nuncio Viejo de Toledo hasta el próximo 29 de febrero... ...y para mí, las calles de la exposición... ...y para mí, las calles de la exposición... ...ambleas del